Bueno muchachas, venimos aquí. Doña Odilia decidió venir un ratito, aunque sea, pues para convivir con nosotros al río, ¿verdad? Vamos a hacer un churrascón, Doña Odilia. Vamos, allá están las compañeras, allá está Don Mario y allá está el otro cuate. Allá está la persona que nos llevó con usted, ¿verdad? Ay, te echaron arena. Vamos. Vámosle, 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 vámosle. Está bonito aquí, ¿verdad? Está bien bonito, ¿verdad? Está nítido, ¿verdad? Cuidado, Doña Odilia. Trajo a la nena pequeñita. No se queda, no se queda. No, ¿a qué? Aunque usted no los quiera llevar, pero ahí siempre van. Ahí van a verla. Ajá. Aquí estamos ya. Vamos a ver cómo nos va ahorita con este preparamiento de el churrascón, pero es que les vamos a hacer a... Doña Odilia y a sus hijos. También está Don Mario y el otro cuate que nos llevó al caso de Doña Odilia. Nos vemos más como Chávez. ¿Ya estás preparando? ¿Está sonando la camita, muchachos? Está bien. ¿Está Don Mario? Mario. 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 ¿Está sonando ahí? ¿Prendamos el juego, pues? Ahí está Don Mario y ahí está el otro cuate. ¿Cómo te llamas, pues? Azahel. ¿Azahel? ¿Azahel qué? Azahel Chávez. Ahí para que lo conozcan. Aquí está Azahel Chávez. Aquí está vamos a ir allá con Jürgen a prender el juego, ¿eh? ¿Va a caer su churrasco, Doña Odilia? Vamos a comer churrasco. Vamos a comer churrasco. Vamos a comer churrasco. Ahí se va a comer churrasco. Tampane. Ya. ¿Vas a comer churrasco? Ahí, ahí. Vamos a tomar plástico malagón. Ahí se va a ir con pinta. No está agua para afuera. está bonita aquí doña si así para los días de fiesta pero tampoco yuca buen carbón se agarran ella se fue con pinta se fue con papi mira como quedó la carnita de lujo quedó bajo Mario de lujo como quedó la carne como la ve se mire rica bueno vete con el aire y me voy a agarrar que está comiendo el perrito la bolsa denle su pedacito de carne al perrito pobrecito mucha denle su pedacito de carne y denle la honra pobrecito como se llama los perritos nena quítale la bolsa que se va a morder ahí va a morder ay dios ahí está mira ahí está Mario tranquilo aquí va a echar el baño o no se va a echar el baño vamos a echar el baño ah bueno ahí está la orita vengan para acá venganse ya agarró bueno ahí ya se fue con pinta teneme aquí voy aquí yo me ¡Suscríbete al canal! 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 voy a cancelar ajá, no hay mayor que este jugo no se preocupe, si no le hubieran dicho que había en Glau, si le hubieran dicho no se fijan cabal Don Mario, tranquilo tranquilo, disfrute de su churro tranquilo, tranquilo ajá, mire el Chávez ahí, como cocina mire como mete el carbón ahí mire te quemó esto tiene mucho gordo con la mano, ¿sabes el hombre? es un poco eso déjenlo ahí, para que agarre el puro de ese lado no le diga así al güero ya no voy a estirar no le diga así no le diga así pon la carne me escucha que algo, algo enojado, ah ya hay ambrosio pega, vese que lo vamos a ver pon la carne no le diga así no le diga así no le diga así es que no podemos poner porque va el fuego, si no se va el chame está rápido tenemos ahí mejor que que agarre bien ¿Dónde está el palito? ¿Qué está ahí? ¿Y ese es donde la reconoce? Ahí lo traía, este de azahar. ¿Dónde está el palito? ¿Dónde está el palito?